¿Y cuánto tardan en volver? O sea, yo estaba buscando una foto porque me parecía conocida esa foto. Esa foto me la mandaron por caído. Y entonces, ¿ustedes tocan el timbre? O sea, ¿logran identificar el lugar? No, te lo explico porque no se entiende. ¿Cómo fue el momento? Quiero saber cómo se le escapa a la policía, al secuestrador. Cuando volvemos, él nos ve que retrocedemos, yo le digo al policía, volvé porque ese tipo es el que tiene mi hija. Me dijo, ¿estás segura? Tengo una foto. Tiene el mismo tatuaje. Estaba sin remera. ¿Y cómo tenías esa foto vos? Esa foto me la pasaron por Facebook. Diciéndome que estaba con él. ¿Quién te la pasó? O sea, que hay gente que sabe porque... Claro. Está en la causa. ¿Te la pasó alguien conocido de ustedes? Sí, es un muchacho que también está en la causa, está implicado. O sea, el que te lo pasó también está implicado en la causa. En todos los años, en todo momento, diciendo que él no sabía nada, que... Que, o sea... Y entonces, vos le decís a la policía, dices, ese es el hombre que tiene a mi hija. Y entonces, ¿qué hace la policía? Pero me dijo, si estaba segura que era él, porque no podían entrar a un lugar donde... Le dije, estoy segura, estoy segura, es él. Cuando volvimos, él ya no estaba. El de la moto salió y se fue. Quedó la puerta entreabierta, se baja al oficial y lo llama. El muchacho le dice y me golpea las manos, porque quedó la puerta entreabierta. Y ya no estaba él ahí. Estaba adentro. Sale, nos atiende normal. Ah. Nos atiende normal. El policía le pregunta si conoce a Clara Ferrer, que la estábamos buscando. Y en todo momento dijo que no, que no la conocía, que no... Y lo decía completamente normal, como si nada pasara. Y ahí es donde escucha a Clara. Claro, porque yo me bajo del patrullero porque yo me había quedado arriba al principio. Yo quiero volver al origen de... Perdóname, Martín, perdóname, porque yo todavía no... Quiero saber cómo llega a escaparse el hombre. O sea, no llego a entender bien la situación. Vos te bajás del patrullero, entrás a la casa... Ahí afuera. Ahí afuera, en la puerta. Sí, nunca entré. Él estaba todavía hablando con la policía. Sí, negando que la conocía. Mira, en eso me bajo yo y le digo, vos estás seguro que no la conocés. Mirás que me pasaron una foto y sos muy parecido al de la foto. Y me dijo, no, señora, discúlpeme, pero yo no la conozco. No, no, no sé nada de esto. En eso se ve que ella me escucha la voz a mí. Y es como que él se estremece, se asusta y el oficial empezó a estar Clara. Estás acá, vinimos a ayudarte y en eso la veo ya que sale. ¿Y él? ¿Y el hombre? Ahí fue, en ese momento fue cuando salió. ¿Salió corriendo? ¿No había otro policía? Lo empujó a los... fuimos con dos. Ah, policía. Yo, por supuesto, la policía... Obviamente, gracias a que la policía llegó, está Clara acá, ¿no? Pero es increíble que se haya escapado, lo tenían ahí, ¿no es cierto? Ahí, adelante. Evidentemente, no sé qué dice el protocolo de cómo hay que actuar en estos casos, pero... Y la verdad es que es difícil, porque además iban con un dato, digamos. No es que, evidentemente, era un dato que ni siquiera... Que es lo que me llamó la atención de esto que cuenta Celia. Todos los datos de la causa los aportó o bien Clara la víctima, o Celia, que era la mamá, digamos, la policía, en este caso, no los ayudó en la investigación, los acompañaron.